Vamos a invitar a Raquel Buenrostro. La Secretaría de la Función Pública se transforma en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y ella va a presentar cuáles son los mecanismos para todavía garantizar que, es decir, de todo el avance que hay, todavía hay un trecho por recorrer para erradicar cualquier forma de corrupción, desde una manera preventiva y también de sanciones, de eso va a estar encargada Raquel, y también de la transparencia. Entonces, el que desaparezca el INAI no quiere decir que va a desaparecer la transparencia en el gobierno, al contrario, vamos a ser mucho más estrictos en la transparencia. Y eso lo va a llevar la Secretaría de Raquel Buenrostro.